El 4 de septiembre se celebra a Santa Rosalía, un nombre que significa Rosal Florido. Murió en el siglo XII cerca de Palermo, Italia, ciudad, en la que hay dos fiestas en su honor. Una es por ser patrona de la villa, que es la fiesta de hoy, y la otra fiesta es la del 15 de julio, cuando se celebra el hallazgo de sus reliquias con una procesión que dura cuatro días seguidos. Ella había nacido en Sicilia en el año 1140. Su padre descendía de Carlomagno. Era una chica muy bella que dedicó su vida a los demás, a través de la oración y del sacrificio. Cuenta la tradición que cuando abandonó el castillo de su padre, dos ángeles disfrazados, uno de caballero armado y otro de peregrino, la llevaron al monte Quisquita, y allí estuvo escondida durante algunos meses. Vinieron otra vez los ángeles a prevenirla de que sus padres venían a por ella y que debía huir a otro lugar, y esta vez la llevaron a lo alto del monte Pelegrino. Ahí pasó los últimos 16 años de su vida en una cueva alimentada por la Eucaristía que le traían los ángeles. Murió a los 30 años, tal día como hoy, pero del año 1170, y sus restos se encontraron cuatro siglos más tarde. Entonces fue cuando se escribió su biografía, y gracias a ello, hoy podemos seguir celebrando su fiesta. Muchas felicidades a todas las mujeres que celebráis hoy vuestro santo. Y a ti te espero mañana, aquí de nuevo en Dios Existe V. ¡Gracias! ¡Gracias!